Hola, ¿cómo están amigos de Familia Viva? Soy Marisol Flores y el día de hoy les voy a contar un cuento que tiene un mensaje muy bonito para niños. Es una forma de prevenir cualquier tipo de abuso con un niño y es una forma también de enseñarles que existen secretos buenos y secretos malos. Aquí va. Tienes un secreto de Jennifer Moore Malinos, ilustraciones de Marta Fábrega. Tienes un secreto. Tienes un secreto y si lo tienes, ¿es un secreto bueno o un secreto malo? ¿Sabías que los secretos buenos son cosas que te pueden hacer muy feliz a ti y a otras personas? ¿Sabes algún secreto bueno? Si guardas el secreto sobre el regalo que le vas a hacer a tu mejor amigo o amiga o a tu papá o a tu mamá, ¿será un secreto bueno o un secreto malo? Eso es. Está bien guardar esta clase de secretos porque siempre harán sonreír a esa persona especial cuando vea su regalo. ¿Puedes pensar en un secreto que sea divertido guardar? Guardar el secreto de la fiesta sorpresa que has organizado para tu hermano o tu hermana puede ser divertido. Imagina la cara que pondrá cuando todos los invitados griten ¡SORPRESA! ¿Qué te parece un apretón de manos especial que compartes con tu mejor amigo o amiga? ¿Sería un secreto que estaría bien guardar? Yo creo que sí. Los apretones de mano entre amigos son secretos divertidos. ¿Alguna vez has jugado al escondite y ayudado a tu mejor amigo a encontrar un lugar donde esconderse? ¿Ayudar a tu mejor amigo a encontrar un buen escondite para que no lo encuentren? Es un secreto divertido. ¿Quieres saber mi secreto? ¿De verdad? Por la noche me gusta dormir con mi osito de peluche que se llama Pelusín. Cuando tengo miedo, Pelusín me da calor y me hace compañía. ¿Y tú? ¿Tienes algún secreto bueno? ¿Qué es un secreto malo? ¿Sabías que los secretos malos son cosas que no dejan que te sientas bien por dentro? Lo único que puedes hacer si quieres sentirte mejor es contarle el secreto a un adulto. Si guardaras en secreto que alguien te ha hecho daño, te ha pegado o te ha dado una patada, ¿sería un secreto bueno o un secreto malo? Exacto. Tienes razón. Sería un secreto malo porque no está bien que alguien te haga daño. Ahí les voy. ¿Qué harías si vieras en la escuela como unos chicos mayores le quitan la comida a uno más pequeño? ¿Estaría bien guardar ese secreto? No, no estaría bien. Solo porque los chicos mayores son más grandes y altos no está bien que se queden con algo que no les pertenece. ¿Qué puedes pensar en otra clase de secreto malo? ¿Qué pasaría si alguien te tocase de una forma que te hiciera sentir incómodo o muy mal por dentro? Esta clase de secreto es un secreto malo y eso quiere decir que necesitamos la ayuda de un adulto para sentirnos mejor. ¿Crees que está bien guardar un secreto malo aunque alguien te pida que no digas nada? Claro que no. No está bien que alguien que haya hecho algo que no debía te pida que guardes el secreto. Es un secreto malo y necesitas contarlo. ¿A quién puedes ser ese adulto a quien puedas contar tu secreto? Esa persona debe ser alguien de tu confianza, como tu madre o tu padre, tu tía o tu tío, incluso tu profesora o profesora. Contar un secreto malo es hacer una cosa buena. No olvides que guardar un secreto puede ser divertido si se trata de algo que hace que tanto tú como otras personas se sientan felices. Entonces es algo muy agradable. Pero cuando se trate de un secreto que pueda dolerte mucho, te haga sentir triste o te asuste, contarlo te ayudará mucho. Decírselo a un adulto puede resultar muy difícil. Así que trata de ser valiente y no olvides que al contar tu secreto, el problema se solucionará. ¿Tienes algún secreto? Y si lo tienes, ¿es bueno o malo? Estos libros son de la conexión de Dreams Art. Y además viene una parte para papás al final. Muy interesante. Lo pueden leer en casa. Este cuento fue Tienes un secreto. Yo soy Marisol Flores y esto es Familia Viva. Gracias.